La alegría, amigos en casita, les tengo un reportaje especial, se llama Yoga Dog. Es como hacer estiramientos como yoga con tu mascota. Tildan de grosera y maleducada, Este miércoles, la conductora del conocido matutino Venga la Alegría está cumpliendo años, por lo que sus compañeros, a través de un enlace, decidieron felicitarla con un pastel de conejito. Pero vaya respuesta que tuvo la presentadora, pues de una manera cero correcta se mostró. Mientras que sus compañeros mostraban gran emoción, ella se mostraba desinteresada con el gesto que habían tenido. Ante su reacción en la cuenta oficial del programa, no se pudieron evitar las críticas en cuanto al proceder de la conductora, pues en los comentarios se podía leer, ¿Qué onda con ella? Anda todo jetas. Del nabo, la verdad, todavía que le cantan las mañanitas y le tienen su pastel, toda carona la otra. La verdad, muy mal de Tabata. Pato, mira tu pastel, no estoy viéndolos, gracias, jajaja, saco su verdadero yo. ¿Qué onda con su actitud? Soy la única que lo nota, toda grosera y maleducada. ¿Qué horrible enlace? ¿Qué falta de humildad? Deberías estar orgullosa de cumplir 40 y tener lo que tienes, qué triste que hayas demostrado otra cosa. Tú sí, quédate en casa. ¿Qué rollo? Su actitud fatal, ya se le notó que está harta. Ya, bye, se le acabó su atractivo. Además, grosera con sus compañeros, si no tenía ganas, dígalo. No que queda pésimo en cámara. Ni pierden el tiempo felicitando a una persona grosera que no le importa que vean cómo realmente es. Súper grosera, como que ya se le subió. Honestamente, mi familia sale en sus secciones y le cambiamos. Pero en fin, espero que le baje porque solo hace que les baje espectadores. Ay no, sentí pena ajena por ustedes felicitándola y ella súper enojada, quizás porque quería estar en el programa este día. Súper odiosa y grosera que se vio, si no quería hacer el enlace, no lo hubiera hecho. Vaya el desaire que tuvo la presentadora, si dio mucho de qué hablar en las redes sociales. Pues fue a través de la plataforma donde postearon una felicitación y el momento preciso en fotografía donde se muestran sus compañeros muy entusiastas. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de me gusta pues.